Hola, ¿qué tal? Yo soy Dulce María Alvarado y actualmente estoy estudiando en la Escuela Normal de Monclova. Hoy estamos viralizando la lectura y voy a leer la obra llamada Soledad, del autor Pedro de Miguel. Le fue quitar el hilo rojo que tenía sobre el hombro. Como una culebrita, sonrió y puso la mano para recogerle la mía. —Muchas gracias —me dijo muy amable. —¿De dónde es usted? Y comenzamos una conversación entretenida, llena de vericuetos y anécdotas exóticas, porque los dos habíamos viajado y sufrido mucho. Me despedí al rato, prometiendo saludarle la próxima vez que le viera. Y si se terciaba, tomarnos un café mientras continuábamos charlando. No sé qué me movió al volver la cabeza, tan solo unos pasos más allá. Se estaba colocando de nuevo, cuidadosamente, el hilo rojo sobre el hombro, sin duda, para intentar capturar otra víctima que llenara durante unos minutos el amplio pozo de su soledad.